Ahora tenemos acá una transformación que va de R3 en R3 que está definida a través de una matriz pero eso es lo de menos es más, hasta me va a facilitar cierto cálculo tener esto pero si yo tengo la matriz y necesito la expresión de la transformación la cosa es muy sencilla yo digo la transformación de X1, X2, X3 es igual a A multiplicado por X1, X2, X3 y ahora me doy cuenta que me equivoqué acá no tenía que poner Y esto era X es el vector este que yo pre-multiplico por la matriz y esto me va a dar igual al vector Y tengo que hacer la multiplicación de esta matriz por este vector y ahí voy a obtener la expresión que ahora en un ratito lo vamos a hacer cuando busquemos la base del núcleo y de la imagen bueno, primero me pide calcular esto así que para el punto A voy a hacer que el transformado de 1, 0, menos 2 es igual a 1, 3, 1 2, 2, 1 1, menos 1, 1, 0, por este vector 1, 0, menos 2 acá hay que hacer el producto este con cuidado donde me apuro donde me distraigo va a dar cualquier cosa la primera fila por la primera columna 1 por 1, más 0, menos 2 es menos 1 2 por 1, 2, más 0, menos 2, 0 menos 1 por menos 1, menos 1 más 0, más 0, menos 1 ya tengo el transformado alguien podría decirme bueno, pero eso está en vertical es un vector, ¿de qué forma? es un vector de tres componentes que yo lo escriba así o que lo escriba así es lo mismo y acá insisto en que ustedes tienen que tener la suficiente habilidad como para saber cuándo pueden escribirlo o deben escribirlo de una manera o de otra ¿está? y eso se los va a dar la práctica bueno vamos a ver este que me queda el transformado de 0, 0, 1 1, 3, 1 2, 2, 1 menos 1, 1, 0 por 0, 0, 1 ven que acá lo transpuse lo puse como columna pero eso ni lo es claro eso lo sabe ya sabemos que se debe hacer así me queda 0, 0, 1 0, 0, 1 0, 0 0 fue multiplicando filas por columna nada más o sea que esto es 1, 1, 0 se acabó y la expresión t de x1, x2, x3 ¿cómo sería? 1, 3, 1 2, 2, 1 menos 1, 1, 0 por x1, x2, x3 primera fila producto escalar por primera columna sería x1 más 3, x2 más 1, x3 segunda fila por columna 2, x1 más 2, x2 más x3 x3 tercera fila por columna menos x1 más 1 por x2 más x2 más 0, x3 lo pongo horizontal por así decirlo y me queda x1 más 3, x2 más 1, x3 te comas 2, x1 más 2, x2 más x3 menos x2 perdón menos x1 más x2 ahí está la expresión de mi transformación la expresión analítica o la fórmula que esto lo necesito para buscar base núcleo y para esto también hacemos eso vamos con la parte B que me pide núcleo base del núcleo de la imagen bueno vamos con el núcleo de T yo sé que es donde el transformado son los valores de x1 x2 x3 que me dan como transformado el vector nulo o sea que el transformado de x1 x2 x3 será igual igual a 0, 0, 0 al nulo de este o sea que tengo x1 más 3 x2 más x3 igual a 0 2x1 más 2x2 más x3 es igual a 0 menos x1 más x2 igual a 0 lo voy a triangular podría ser algo más rápido o no no sé si es más rápido a ver 1, 3 1, 0 2, 2 1, 0 menos 1, 1 0, 0 esto no lo uso nunca pero lo pongo por costumbre porque eso está representando un sistema de ecuaciones así que bueno vamos a ver que nos da esto hago fila 2 menos 2 fila 1 fila 3 más fila 1 para que desaparezca este 1, 3, 1 esto menos 2 de esto es 0 esto menos el doble de esto es menos 4 menos 1 0 y 0 esto más esto es 0 esto más esto es 4 esto más esto es 1 nuevamente esta fila la fila 3 si le sumo la fila 2 desaparece y me quedan como ecuaciones que menos 4x2 menos x3 es igual a 0 o sea que x3 es igual a menos 4x2 ya estoy buscando las ecuaciones simplificadas para meter en un genérico y buscar los generadores de esta ecuación voy a tener que x1 más 3x2 más x4 perdón más x3 igual a 0 reemplazo x3 por esto y me queda x1 más 3x2 menos 4x2 igual a 0 o sea que despejando me queda menos 1x2 la paso para allá x2 en el núcleo x1 x2 x3 x1 es igual a x2 x2 es x2 y x3 es menos 4x2 la saco x2 como un escalar y me queda 1 1 menos 4 quiere decir que el núcleo de T está generado por 1 1 menos 4 tiene dimensión 1 ¿si? a ver 1 1 menos 4 1 1 menos 4 estoy verificando porque en mis apuntes tenía otra solución ahora si el núcleo es este cuando yo lo ponga acá 1 1 menos 4 me tiene que dar 0 1 más 3 4 menos 4 0 2 por 1 más 2 por 1 menos 4 0 y menos 1 más 1 0 está bien ese resultado ¿si? y eso es una base la base del núcleo es el conjunto 1 1 menos 4 listo dimensión 1 la imagen bueno vamos a hacer lo mismo de siempre con la imagen vamos a hacer lo mismo de siempre pero ahora vamos a tratar de percibir algo diferente miren esto es mi i1 i2 e i3 algo que después nos puede ayudar mucho acortándonos acortándonos las idas y vueltas imagen de t y1 y2 y3 meto esas expresiones acá y me queda directamente esto x1 x1 más 3x2 más x3 2x1 más 2x2 más x3 menos x1 más x2 y voy a hacer la descomposición a separar a separar esto me queda igual x1 términos con x1 este este y este punto y coma 2x1 punto y coma menos x1 más términos con x2 3x2 2x2 1x2 términos con x3 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 y ahora saco como un escalar x1 aquí doy x3 2 menos 1 3 2 1 más x3 por 1 1 si ustedes miran esto van a ver que estos vectores coinciden con las columnas de la matriz esta de la matriz A eso es lo que se llama el espacio columna o sea yo podría haber aplicado podría pensar de ahora en más que la imagen de una transformación es lo que se llama el espacio columna de A pero de esto mucho no se habla en estas prácticas me parece así que yo lo puedo hacer así o directamente tomar estos vectores y ver que son generadores de la imagen o sea que está generado por 1 2 menos 1 3 2 1 1 1 0 bueno y una base porque a mi me piden una base una base será acá acá tengo 3 la dimensión de esto era 1 la dimensión del núcleo en algún lugar lo pusimos acá la dimensión de este era 1 así que esto tiene que ser de dimensión 2 porque 1 más 2 me debe dar 3 este trae acá así que elimino 1 cualquiera y sé que con 2 que sean LI me alcanza 3 2 1 1 1 0 me tengo que fijar que esos 2 que me queden sean realmente entre sí LI si yo elimino al azar cualquiera puedo llegar a ser una macana podría haber 2 que sean múltiples supongamos que todos fueran múltiples y yo decido eliminar este porque se me ocurre y me quedo con 2 que no son LI eso no es una base ahí me tira pata me equivoqué si entonces fíjense siempre que sea realmente LI estos 2 son LI no hay forma de llegar de uno al otro a través de una combinación lineal es la forma más rápida de verlo bueno que nos queda ahora nos queda hacer la segunda parte que dice calcular la pre imagen de esto yo voy a hacer una pequeña pausa y voy a borrar el pizarrón para hacer ese cálculo hubo un problema con el video así que tuve que borrar una parte y ya tenía todo esto hecho vamos para la parte C de este ejercicio que faltaba eso la parte C me dice calcular la pre imagen ven T menos 1 de menos 1 1 menos 2 no me están pidiendo la transformación inversa cuidado esto se llama pre imagen pre imagen de este vector bueno eso surge de decir que debo buscar los Cx1 x2 x3 el vector x tal que esta primer componente transformado del transformado sea menos 1 la segunda 1 y la tercera menos 2 así que plantea un sistema de ecuaciones que no es homogéneo acá voy a tener un sistema compatible o no veremos bueno si yo escribo el sistema igualando esto a 1 a menos 1 esto a 1 y esto a menos 2 tengo esto lo triangulo a la fila 2 le resto 2 veces la fila 1 a la fila 3 le sumo a la fila 1 y finalmente veo que esta fila 3 es igual a la fila 2 cambiada de signo así que al sumarla desaparece directamente esto va a desaparecer y me quedan estas dos ecuaciones como ecuaciones realmente útiles vemos que es un sistema compatible indeterminado o sea que voy a reconstruir el sistema a partir de acá y tengo que menos 4x2 menos x3 debe ser igual a 3 despejo x3 en función de x2 completo esta ecuación que es la la original digamos esta no se tocó para nada sustituyo x3 acá y me queda x1 en función de x2 en un genérico x1 x2 x3 sustituyo x1 por esto x2 sigue siendo x2 y x3 es esto y ahora descompongo términos independientes por un lado términos con x2 por otro saco x2 como un escalar y obtengo esto cambiándole a x2 el nombre por un lambda para hacerlo más conocido más parecido a lo que han visto obtengo la ecuación de una recta quiere decir que la preimagen de este punto es una recta si por lo tanto cualquier punto de esta recta si yo le doy valores a lambda entre cualquier real entre menos infinito y más infinito y obtengo un punto acá si lo transformo voy a llegar a 1 menos 1 1 menos 2 ¿si? todos estos puntos son la preimagen de este único punto esa es un poco la idea bueno hasta el próximo video ¡Gracias!